Oficiales de la Fuerza Pública aprehendieron este fin de semana en Pérez Celedón y en la parte sur de nuestro país a siete personas por diversos delitos. Los sospechosos responden a los apellidos Arguedas, Elizondo, Montoya, Sánchez, Godínez y Rodríguez. Entre los delitos figuran violación, violencia doméstica, transporte ilegal de licor, venta de drogas y poseer orden de captura. Entre lo incautado están 26 unidades de licor y 24 cervezas, las cuales fueron incautadas en el puesto de Barú, ubicado en Pérez Celedón. En cuanto a droga, los oficiales se incautaron 44 dosis entre cocaína y crack, un puñal y 73 mil colones que se presume es producto de la venta de los psicotrópicos. Todos fueron puestos en manos del Ministerio Público.